A quien corresponda no tiene límites, aquí puedes romper barreras. Una vez más, llegamos a los rincones de México que muchos han olvidado. Atravesamos 348 kilómetros para todos aquellos que recorren la Huasteca, diario y a pie, tener acceso a los servicios y derechos básicos está mucho más que lejano. Tiene poco más de 30 casas y algunos niños tardan dos horas en llegar a la escuela. ¿Conocen los extremos? En Huajutla sí, pero aquí no hay ropa de frío o calor, solo hay una. Por eso, el que H&M sea un aliado es vital. Muchas de estas personas nunca habían desprendido una etiqueta de su ropa. Muy bien, me regalaron unas ropitas. Me siento muy contenta porque tengo ropa nueva. Gracias, H&M. Gracias, H&M. Gracias, H&M. Llegamos a Pahuatzintla, Tamalcoatitla y Zoguala. Ahí, las mujeres en promedio tienen cinco hijos. Sin duda, vestirlos no es nada fácil. Pudimos repartir todo tipo de prendas y calzado, pero lo dijo, disfrutamos de los usos y costumbres. En esta ocasión, el donativo fue posible gracias a la solidaridad de H&M. Y así como ellos, miles de personas a diario forman parte de nuestras filas. De esta manera, por 27 años, hemos podido estar cerca de los mexicanos, sintiendo, escuchando y, sobre todo, ocupándonos. Gracias, TV Azteca, por estar junto a nosotros. Gracias, TV Azteca, por estar cerca de nosotros. Gracias, TV Azteca, por estar cerca de nosotros.